Y mira, comentarte que ahorita tenemos el compromiso de la selección femenil y varonil del municipio de La Piedad Michoacán, que ya pasaron a la final, ahorita más bien a la semifinal, que está por jugarse en la ciudad de Morelia, el 6 y el 7, vamos a estar por allá presentes para representar a La Piedad tanto en varonil como en femenil. Los encuentros aún no nos pasan con quién nos va a tocar, pero sin embargo ya tenemos por ahí el dato de quiénes son las elecciones que pasaron también con. En el caso de la varonil está la ciudad de Zaguayo, que también pasó Lombardía y Santana Maya, en el caso de varonil. En la femenil está Tacámbaro, que pasó también a las semifinales, está Mujica y está también Acuizio, junto con La Piedad, que son los que van a jugar las semifinales por la mañana del sábado y por la tarde se jugarían las finales en la ciudad de Morelia. Comentarte que hay muy buenos comentarios por parte de Secufit, los representantes que han ido, incluso hay una felicitación por la organización que se hizo en una primera instancia aquí en La Piedad, por el evento que se hizo eliminatorio y vieron jugar a las elecciones, tanto varonil como femenil. También hay una felicitación especial para lo que viene siendo la liga o el fútbol femenil en La Piedad, porque hay mucho crecimiento en comparación contra otros municipios. La verdad nos da mucho gusto, a final de cuentas este tipo de foros, para eso es para lo que nos sirve, para ver el trabajo que se está haciendo. En La Varonil tal vez, nosotros ya teníamos una idea, pero habría que ratificarla, porque también tenemos 15 años en que no se participaba en este tipo de eventos como selección, como selección varonil. La femenil no había participado nunca en un evento. Es primera vez. Sí, es primera vez y la verdad es que lo están haciendo muy bien y hay muy buenos comentarios. Hay cantera, ¿no?, de futbolistas aquí en La Piedad. Sí, mira, a final de cuentas son esfuerzos, son muchos esfuerzos, tanto de escuelas que trabajan en el fútbol en La Piedad, varonil y también femenil. Hay mucha gente que está trabajando con esto y que a final de cuentas, pues todo este trabajo se ve reflejado en este tipo de encuentros y participaciones. Te comento que uno de los retos que teníamos nosotros antes de entrar incluso a la dirección de deportes, ya sabíamos de todo esto, de cómo estaba la circunstancia tanto en el fútbol femenil como en el varonil y un reto muy en particular que tuvimos fue este, el poder participar en un evento de este carácter y se nos presentó la oportunidad y ya se está dando los resultados favorables. Te lo digo, primero, pues este, felicitar a las mismas jugadoras, a los promotores, a los profesores que se dedican a inculcar este deporte, tanto a las niñas como a los jovencitos y que aquí está el resultado, a final de cuentas. Ya en una participación en este carácter, pues que ya es una semifinal y la verdad es que nosotros tenemos pensado que las dos selecciones puedan jugar la final. Y yo creo que, mira, el evento anterior que fue en Zaguayo, se suponía que en el papel, en el papel estaba jugando en ese grupo, ya había jugado Zamora que había quedado fuera, que es uno de los fuertes, también Uruapan fue a jugar con sus dos selecciones y quedó fuera en este evento y que son de las ciudades o de los municipios que le están exactamente fuertes y que le están metiendo bastante en el deporte y era prácticamente el grupo de la muerte, ¿no? Entonces nosotros salimos avantes en este evento y pasamos a las semifinales. No decimos que los equipos que vienen tampoco no son... No subestimar, ¿verdad? Exactamente, no son fáciles y sin embargo sabemos de la capacidad que tienen los jugadores y las jugadoras de la piedad.